400 millones de chicos son abusados sexualmente al año. Muchos de ellos por ser víctimas de redes de explotación sexual infantil. Son datos de una investigación que se llama Autos de Shadow, fuera de la sombra, y que auditó al 85% de la población mundial. ¿Qué dice ese informe acerca de la República Argentina? Lo imaginable, que estamos bastante mal en materia de prevención y combate a esta problemática. Pero además, lo que dice sobre la República Argentina en este tema, muchos vinculados con la trata, es lo que podemos intuir a partir de todo lo que se ha hecho pésimamente en la causa Loan Peña, el chico correntino de 5 años, muy probablemente captado por una red de trata de personas. Hay todo un entramado de cosas que se hicieron mal en la causa Loan y que tienen repercusiones actuales y probablemente las tengan a futuro, incluso para poder dar con él con vida. No hay ningún tipo de dudas de que Loan Peña es una víctima más de la mala política. De la mala política, de la desidia de las instituciones, y de un sistema que está podrido por dentro y que no solo es corrupto, como se está viendo en este caso particular, sino que además es estúpido e incompetente para abordar con éxitos casos como el suyo. Insisto, hay todo un entramado de cosas que funcionaron y funcionan mal en torno a lo que está pasando. Las primeras 48 horas son vitales, y lo digo en el sentido total de la palabra, vitales para este tipo de búsqueda. Y sin embargo tuvieron que pasar 4 días de un chico desvanecido en el aire, desaparecido sin dejar rastro, para que simplemente se activara el protocolo de alerta Sofía, que es clave en estas situaciones. Y tuvieron que pasar 12 días, casi 13, para que interviniera la justicia federal, desde el 13 de junio hasta hoy, para que interviniera la justicia federal, que es lo que correspondía prácticamente desde el primer segundo. Hace tiempo decimos que la frontera argentina es un colador, sobre todo en el norte y sobre todo en el noreste. Y de tanto decirlo y de tanto no resolverlo, hoy no podemos saber a ciencia cierta si Loan Peña fue llevado, por ejemplo, a Paraguay. Y si fue llevado a Paraguay, no podemos saber a dónde está en este momento. La justicia y la política se han vuelto locas en algunas situaciones por llevar al Congreso o proponer directamente por decreto muchas medidas. Hemos visto peleas interminables por ver si la Corte Suprema tiene un miembro más o cinco miembros menos. Hemos visto peleas increíbles por ver si se hace un consejo de asesores jurídicos para esa misma Corte. Batallas terribles por asuntos de muy poca relevancia en nuestro día a día, como si el Consejo de la Magistratura tiene un miembro más o un miembro menos. ¿Qué se hizo con todo esto? Bueno, no mucho o no lo necesario. Somos uno de los países que no tiene tipificado en su código penal comprar y vender niños. No solo no está tipificado, hubo intentos en el Congreso que quedaron en la nada. En 2022, en Senadores, llegó a haber tres dictámenes para tipificar esto. Después se ve que hubo cosas mucho más importantes porque nunca avanzó absolutamente nada. Voy a cerrar. De este informe, de este observatorio que te nombraba al principio, se tomaron muestras de 60 países. ¿Cómo trabajan contra problemáticas sobre todo vinculadas a delitos sexuales contra menores y, por supuesto, vinculadas a redes de explotación sexual de estos menores? 60 países midieron. ¿Sabés en qué puesto quedó la Argentina? En el puesto 50 de 60. Aventajado humillantemente por países como Venezuela, Nigeria, Ruanda, Uganda y Kenia, entre otros. Lo peor es que hay casos emblemáticos que quedaron en el pasado y que también tuvieron hechos en los que se hacía todo mal y, sin embargo, no sirvieron para nada. Guadalupe Lucero, por ejemplo. Tardaron seis meses en lograr la intervención de la Justicia Federal. Hace tres años que no se sabe nada de ella. Delia Polijo, raptada en Córdoba en 2018. Le pidieron a la familia que fuera al otro día a hacer la denuncia, que era demasiado pronto. Hace seis años que no aparece. Podemos hablar de Sofía Herrera, podemos hablar de tantos casos más hasta llegar a Logan. Según Missile Children hay 115 chicos perdidos todavía en la Argentina. Pero según el Observatorio Nacional Oficial, datos hace poco recalcados por quien era el jefe de Gabinete de Ministros, posee, hay 1.777 búsquedas activas en la República Argentina. 2.000 familias que parecen estar condenadas a un sufrimiento eterno, distinto y quizás hasta peor que la muerte de un hijo, porque viene aparejado a la esperanza cruel de volverlos a ver. Y viene aparejado a no saber ni siquiera qué les están haciendo. Ese sufrimiento eterno tiene mucho que ver con la maldad de quienes los raptaron, pero también tiene que ver con la inoperancia de los que nunca los buscaron.